canistel esto que tengo en las manos es canistel el nombre científico sería puteria campechiana y es familia del mamey, del zapote, es una zapotasia familia también de la lúcuma y la verdad que como vienen los tiempos ahora mismo en Canarias tenemos que empezar ya a darnos cuenta del cambio climático que está aquí porque, por lo menos en el valle de Huimar, lo que es el verano empieza desde el mes de abril hasta casi octubre y hay que tener cuenta que tenemos que diversificar los cultivos o sea, no podemos estar enclavados siempre en el plátano y en el mango pues este cultivo, el precio más o menos en el mercado, el kilo de canistel la última vez que lo vi en el mercado, en Santa Cruz, estaba rondando los 9 euros y nada, es una fruta que se consume en fresco en Florida, en Estados Unidos, la usan mucho para hacer pasteles, dulces y postres y la verdad que está buena y también es ensalada y tiene muchas propiedades y hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí Gracias por ver el video.